San Martín de Tucumán le ganó 1 a 0 de visitante a Chicago Ya te cuento cómo están, el clima agropecuario están 0 a 0 en 40 minutos 33 Bola pelota Ríos, la salida del central, la tira larga, viene Gallegos Se frena, juega hacia atrás, la metió para Chávez Chávez retrocede, lo busca muy bien Ibanez, Ibanez toca cortito para Sánchez Y va por afuera Vega otra vez ¿Y el balón? Para Chichón, viene Nieto, apunta, apunta y le va a pegar Nieto Si lo dejan, lo tapa González, no lo deja rematar No lo deja rematar, correcto González, buena marca Tiene el balón Ibanez, la va cambiando de frente otra vez para Vega, se va metiendo Gallegos Vega tiró el caño, pasó Autopase, no, Rui Gómez hace rebotar la pelota de Vega Uno no sabe cómo puede terminar este partido Pero si repasamos el encuentro que fue la primera fecha ante Atlanta Ha mejorado muchísimo el funcionamiento de Chacarita Por eso, cuando arrancan los campeonatos, uno que observa los partidos no tiene que ser Categórico sobre el juego de un equipo Porque los técnicos, bueno, están recibiendo a los jugadores que han contratado Están armando una estrategia, un planteo, una manera de jugar Y que el buen funcionamiento se lo da el correr de los partidos Va, saliendo con la pelota otra vez losada Un agradecimiento a la gente de Chacarita, a la gente de prensa Nos pintó la cabina porque por la luz, nos pintó todo de negro acá Gracias, eh Muchas gracias Están muy gentiles los muchachos de prensa de toda la iglesia No, no, por supuesto Están arreglando las cosas, sí, está bueno Y uno colabora para que, bueno Para que todos laburemos mejor Exactamente, ellos y nosotros A ver Se viene Chichón, viene Nieto, Nieto Hacia atrás para Ibáñez Quiere tocar de primera para la posición de Sánchez No pudo Rui Gómez La pelota para Vega Viene Ochoa A ver, lateral ofensivo para Chacar Ochoa se nos go con alguien Creo que con Zanperi, me parece Sí, 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 con el pibe Sí, porque se le va Sánchez Cuando tiene la pelota del 7 No solo recupera Tiene pasado en la selección juvenil Matías Sánchez Y además con la pelota sabe y habilita muy bien a sus compañeros Sí, pasado de la nube, tiene 24 años Vega y el centro Se pasaron todos, mirá, casi en contra de González, ¿no? Casi en contra Sí, de González el lateral Sí, sí De Rodrigo Jot Jot Bueno Hablale a Rocky Chichón Nieto A ver, Nieto que la va a meter centro al primer palo Señores, se pasaron todos Oh, puede Masur Le queda la pelota a Sincan Y ahora va Chacarita Sincan Que la metió arriba Lozada Lozada Se viene Ruiz Gómez Va Ruiz Gómez Este Vega la tira afuera Uno a Ruiz Gómez En Estudiantes de Buenos Aires Lo tenía jugando Y muchos partidos sobre el otro costado Sobre la derecha Ocho a paso Arriba la desalabra Correcto Lo compró Viene Sánchez ¿Qué va a decir una maldad? Salerno Me la guardé Dígalo, dígalo No, digo Si dice Rocky Sí, por Balboa No, no será por Mr. T Digo Rosso, no te rías, Rosso Pero te quería agregar Que no sé si está bien Balboa Porque está calentando a Freya Me parece que por eso tiene que ver Aquí está con la pelota Gallegos Viene Gallegos, señores La jugaron hacia atrás para Chichón No podía controlar la pelota Belgrano Ahora sí González La tiró para Balboa Va, ven gente No quiere problemas Ven que la tiró fuera Chao, listo Así como hubo minutos Que el juego le favoreció a Belgrano Ahora se recuperó Chacarita Por eso hablamos del equilibrio Futbolístico que hay En cuanto al dominio O el control de la pelota Que tiene el partido Chacarita y Belgrano Belgrano y Chacarita Por ahora 0-0 en San Martín La tiene Belgrano Y Belgrano y la saca La va metiendo otra vez Para Zapele Zapele para Ochoa Sube el lateral Zapele para Ochoa Para Vegette A las manos de El pibe Losas Vean la cara de mera que tiene, ¿no? Asprea Que es el jugador Que tiene mucha confianza Sin duda El Chano Orfira Porque lo dirigió Y muy bien en comunicaciones Lo llevó a Ferrocarril Oeste Donde no estuvo mucho tiempo Como técnico el Chano Y ahora, bueno En Belgrano Exactamente Bueno, era titular En los primeros partidos Después se lesionó Se desgarró No pudo comenzar contra Tigre Estuvo contra San Martín En Tucumán El partido pasó Algunos minutos Sí, esa temporada En comunicaciones Lo utilizaba Como mediocampista Por izquierda Sí, sí, sí Es diestro Pero engancha muy bien Para los dos perfiles Y le pega bien también Y le pega bien también Sí, señor Qué memoria, ¿no? Que tengo Bien El partido de los cinco minutos Acuerda comunicaciones Con Riestra En la cancha Defensor de Belgrano 38 0 por 0 El partido Tuvieron chance 0 por 0 los dos Yo creo que la más clara Tuvo Belgrano, ¿no? Sí, sí Exactamente Es el cabezazo De Novareti Pero tuvo dos remates También El de Chávez La tapada A Balboa A Balboa Apenas arrancó el partido Y dos remates De Chacarita Uno de Chávez Y el otro de Matías Sánchez Está muy bien el partido Parejo 0 a 0 Estamos Casi 39 Sale jugando Barbero Barbero va Para González La levantó González La tiró larga González va Otra vez A ver La pelota le queda En la salida Al otro González Al hijo de T.T. Novareti Va Novareti Se va frenando Novareti No va a llegar Chávez Quiere González Va Vejete Por afuera Y por adentro Va Balboa Este Vejete Engacha otra vez Sigue Vejete La mete para El 10 Para Barbero Barbero la cambió atrás Lo complica A Zapeli Va Zapeli Zapeli para Rubén Gómez Se cayó solito Recupera Mirá Barbero No puede Este Sánchez Toca para Chávez Y va Mazur No lo vieron a Mazur Chávez Falta velocidad ahí Al Chacarita ¿No? Cuando tiene que salir Con la bola Lo que pasa Que lo mencionaste También anteriormente Retrocede muy bien Ocupando los espacios Cuando pierde la pelota Hablando de Belgrano ¿Ya ves en las inferiores De Chata Gaby? Tiene 19 años Sí De Granbur Debutó en el 2019 Contra Sarmiento Es el partido número 11 Estuvo un ratito Contra San Martín Y Tucumán También tiene un buen zurdo Que es Rodrigo Venía siendo titular Bueno ahí es una de las variantes González y Barbero González se enganchó Quiere pasarse a Nima Al mano a mano Esto es lo que me gusta De Belgrano Tenés que probar A ver si Si te paso o no te paso Si lo superás Claro Si no es fácil Tirás para la pelota atrás Otra vez Y empezás Y no llegás Nunca larga 40 minutos tenemos Se enganchó Chichón ¡Opa! Lento de Chichón Con Nioca incluido Anda Hermosa Pasó de Nioca O no pasó Pasó por el costado Salerno Me parece que entró Juli Me quedé mirando Porque se le enganchó La mano En el pantalón En el corazón Mirá mirá Acá está Fíjate Mirá Siempre Medio extraño Era una tarjeta amarilla Me parece Para Ruiz Gómez Fíjate como lo toma El pantalón Mirá Es el elástico Se enganchó El cordón Es bueno El elástico Si, si Se viene Chávez Si no se le cae ahora Aquí con la pelota Iváñez Por ahora no se le cae Aguanta Viene Chichón A ver Pone esto Sigue Nieto Nieto Va el zurdo Le pasa a Vega Nieto se esplena Levanta la cabeza Juega para atrás Lo metió para Sánchez Va a Chacarita A ver Iváñez No puede González Y va Va Balboa Ahora y ahora Va Balboa Va González Mirá como pasó González Viene Balboa Se frena Balboa La quiere meter Para González Para Balboa No puede pasar Buenavarca Lateral para el pilota 41 La va a meter González Balboa 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 No puede Balboa No hace buen control Está fusilado Después del pique Quedó sin aire Por eso está tratando De buscar aire En algún lado Exactamente Chaca juega con Riestra La próxima Sí Otro amague Lo saca a pasear Ochoa Bien Ochoa Se quedó Siempre paradito Mirando la pelota Sí Bien No se comió Los amagues De Vega Es un capo Chichón Nieto De Chacarita Por lo menos Este primer tiempo Está jugando Muy bien El 10 Viene Chichón Aguanta Nieto Sigue Chichón Lo recontra Mofaste Que mate mal Bueno pero Lo que pasa Que quiso salir Hacia adentro No supo qué hacer Si salía hacia adentro O el taco para Vega Para la proyección ¿No? Integrante del plantel Del 2009 Del equipo de Huracán De capa ¿No? Después Lo subió Úbeda Lo hizo debutar El interino Jesús Martínez Recordado por el interior De ese plantel Chichón Dale Rochi Dale Rochi Salida Para Romero Este Romero La cambió mal Le quedó a Sánchez Gallegos Por arriba de Romero Tiene la pelota Ibañez Va controlando el balón Sánchez Se mueve contra el Chacahora Viene Gallegos Por adentro Centro de Vega para Gallegos No puede Gallegos Falta Se lo lleva puesto ahí Sí Tiro libre para Belgrana Para la B Le pijé al cabezazo Pide mano al Dirico ¿De quién? De el defensor Seguí jugando Seguí jugando Le pijé al cabezazo Cuando terminó la cerquita Esa pelota Seguí jugando ¿Qué más? ¡Oh Chua! Está volviendo loco Salerno Bueno le digo al Dirico Bueno Barbero Mete bajo la suela El 10 Le pasó Balboa Lo vio La metió para Vegetti Va Vegetti Tiene el balón otra vez En la salida Belgrano Señores Llega Ochoa Llega Ruiz Gómez Primero Ruiz Gómez Acompaña Ochoa Se frena ahora Ruiz Gómez La juega para atrás No puede pasar Correcto Este González González para Novarete 44 De la primera parte No tuvo interrupciones Prácticamente Interesante primer tiempo ¿Qué ha tenido? Se viene con la pelota Sapele Se equivoca ahora Sapele Va llegando Gallego Lo espera Chichón Sapele Recupera bien Viene Barbero No puede Gana la pelota Sánchez La mete para Chichón Amaga Cortito para Ibañez Va subiendo Chávez Por afuera Ya lo vieron Le pasa ahora Silcán Se mete El diagonal Silcán Se queda por afuera Chávez Y este es Chichón Nieto Sánchez Todo el rato Detrás de la línea La pelota 44 Casi 45 Pasaba Vejeti ahora Sánchez Atento Atento Para ahí Silcán va Gallegos Por adentro Centro para Gallegos Novarete Y devolviendo en el fondo Arriba viene Balboa No puede Balboa Gana Barrio Romero gana bien Señores la última Para Belgrona Tiró larga Para Belgeti Queda mano a mano No hay tiempo para más No hay tiempo para más A los 45 La cara de Belgeti ¿No? A los 45 Señores Está bien